Golpe en la pequeña China John Carpenter, director de Halloween, Christine Lacosa, añade un nuevo héroe al cine de aventuras, Jack Barton, protagonizado por Kurt Russell, las chicas Kate Barton, a quien ya vimos en Porky's y loca academia de policía. Magia, terror, kung fu, acción y también mucho humor se entremezclan en esta última producción de John Carpenter. Golpe en la pequeña China No estoy diciendo que haya estado en otros planetas y que lo haya visto todo. Pero está claro que vivimos en un mundo más que sorprendente. Y hay que estar un poco loco para creer que estamos solos en el universo. Existe un mundo escondido donde el mal se rodea de misterio. Pero, pero, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Magia, magia negra. Le llaman la pequeña China. Pero al final el caos se convertirá en orden. ¡Gracias! ¡Gracias! Y es allí donde un gran golpe espera a Jack Barton. ¿Quién? Jack Barton. Yo. ¡Jack! 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 ¿Cómo nos vas a sacar? No tengo ni idea. Muchos misterios, muchas preguntas sin contestación. Ahora todo depende de ti, Jack. Mi destino está en tus sabias manos. Lo haré lo mejor que pueda. ¡Ja, ja, ja! El piso es de verdad. Para esto hace falta un experto. Un, dos, tres. Estamos atrapados. Concentración total. ¡Seguro! ¿Estás dispuesto? Yo nací dispuesto. Jack Barton viene a salvarlos. ¿Qué más se puede pedir? 20th Century Fox presenta a Carl Russell en... ¡Golpe en la pequeña China!